Hola, hola, bendiciones familia, buenos días, buenos días. Ay familia, lamento informarle que la chica que yo le hice el video logró escaparsele a su mamá y ahora tiene dos días perdida. La mamá está vuelta loca con esa situación. ¿Sabe lo difícil que es una gente con problemas así y desaparecida? Sabrá Dios cómo está pasando necesidades. Aquí tenemos los guineitos. Es bueno venir temprano porque uno encuentra mejores ofertas. Cuando uno viene tarde no encuentra nada. ¿Están bellos y hermosos? Ah, porque todavía no han venido la multitud. Deja que vengan ahorita. No, que se lo llevan los grandes. Sí, y duran un tiempo sin madurarse. Como quiera yo me lo como, maduro, verde. Yo no tengo barrera. Una quince la libra, pero está más blandita. Que no hay, que hay poca. ¿Cómo están los paquetes que vi? A cuarenta la libra de Pí verde. A ochenta y dos. El pepino a dieciocho a la libra. Tan buena la oferta, tan buena. Tenemos las lentejas. Orégano. Ciento cincuenta la libra. La cúlcuma es buena para muchos quebrantos. Mucho, mucho, mucho. Yo siempre tengo un paquetito. Esa mata ha hecho una flor roja. Aquí están los plátanos. Que los plátanos se han dado una disparada. Treinta y a veinticinco. Están porque están en oferta. Si no, a treinta pesos. Y no importa que sean una ñicarista. Y eso se ve que se van a mudar bien rápido. Bueno, esto no es. Oye, vamos a ver. Oye, vamos a ver. Oye. Oye, vamos a ver. Oye, vamos a ver.